La amenaza habrá sido hace una hora. Calculate la frecuencia de trenes, ya sea hacia Alejandro Korn, hacia Glew, hacia Ezeiza, hacia Bosques, a La Plata. Tenés que estar hablando como mínimo de 200.000 personas que vienen a trabajar o a estudiar en la ciudad de Buenos Aires y tienen que volver a casa. La imagen que quiero mostrarte con esta pequeña caminata es esta. Mirá, mirá lo que es esto. No puedo pasar, ¿hay un solo carril abierto para poder circular con el auto? Sí. Porque hay gente en la calle ya. Pero ¿sabés qué pasa, Bosa? Hay gente que tiene que esperar. Esta gente vino a trabajar tranquilos porque había trenes. Con lo cual, estos son todos los usuarios habituales de los trenes que chequeó y rechequeó una y mil veces las aplicaciones, la tele, la radio, y con la confirmación de que los trenes funcionaban bien, vinieron tranquilos. O sea que esto para ellos es tremendo, porque es la hora que tienen que volver a casa y se encuentran por tiempo indeterminado con esta situación. ¡Bien, bien, espera, está bien! Exactamente, porque tampoco se sabe, Sandra, ¿cuándo esto va a terminar? No es que te dicen, bueno, quedate tranquilo que en dos horas volvés. Yo le contaba a Federico Sever en la salida anterior que gente conocida de Adrogué ha tardado la semana pasada cuatro horas desde la zona de Suipeche y Santa Fe hasta Adrogué por esto que se toparon. Porque la verdad es que acá tenés tres opciones, Sandra, para volver a la zona sur. Por un lado tenés el tema del tren, que es rápido, es el tren eléctrico, que te lleva rápido de Constitución hasta Lomas, Temple y Adrogué. La segunda opción, que ya no es muy rentable, es la del colectivo. El colectivo lo que hace es cruzar el puente por Redón y bajar a lo que es la avenida Pavón. Algunos siguen todo por Pavón, otros directamente toman por la avenida Espora. La tercera opción, que es la que usan, sobre todo la gente más grande, que está un poco más cansada, es la combi. El tema es que las combis ya salen abarrotadas de gente de la zona de la avenida 9 de Julio y Corrientes. O que hay pocos colectivos. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente, que es la gran mayoría, volcarla a lo que es el mercado del colectivo, de la combi, es imposible. La semana pasada, para que tengas en cuenta, Sandra, había tres horas y media de espera en las combis, que iban y volvían a la zona sur a buscar gente que quedaba varada. Señor, ¿a dónde va? Verazategui. Verazategui. La única que tiene es el tren y si no, ¿cuál? Y el 98, puede ser, de acá. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esperábamos, vamos a ver qué pasa. La primera pregunta, obviamente, es obvia, no quiero ser redundante con lo de obvio, pero claramente usted no lo sabía, pero imaginaba que podía pasar esto de acuerdo al paro. Y puede ser, esto es algo también de la patronal. Esto es parte de lo que es el gobierno de Macri. Acá está, y esto es el ejemplo. Lo que él quiere es que entre los pobres se peleen, rompan todo y que vuelva otra vez el caos. Señor, ¿cuánto tarda habitualmente en tren a Verazategui? ¿Cuánto va a tardar hoy en colectivo? Y se puede tardar 25, 30 minutos. Y hoy ponele mínimo y cuatro horas. Porque hay que esperar para poder subir al colectivo. Sí, mirá, esto es la parada del 98. Y el tema del costo es más caro el colectivo que el tren. Y el doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!